Todos hablan, nadie sabe la verdad, la gente opina desde su posición Y afuera es diferente, verán que Dios se siente, el andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde están con los decepcionados, llorar, fumar y tomar, robar es casi innecesario Así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se les sufre no hay opciones, no se hace, me gastan de ir Dándole canciones con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo donde se sufre un montón